Un hombre de 67 años de edad falleció a la madrugada de este sábado tras incendiarse su vivienda en el sector Libertad del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. La víctima fue identificada como Carmelo García Martínez, según versiones de vecinos, este no tuvo la oportunidad de salir de la vivienda, tras generarse el incendio supuestamente con velas, ya que por falta de energía eléctrica acostumbraba a encender. Según reporte de nuestro corresponsal en la zona Raúl Moreno Cárdenas, el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forense y NACIF para los fines correspondientes. Junior Trinidad, Objetivo 5. Son velados en la funeraria Blandino de la avenida Brian Lincoln los restos de Mayra Minaya, quien murió junto a otras cuatro personas en un accidente de tránsito en Bonao. Para el funeral de Minaya, quien era empleada del Ministerio de Administración Pública, fueron habilitadas dos capillas y sus restos serán sepultados este domingo a las 11 en el cementerio Cristo Redentor. Mientras, su compañera de labores, Tiffany de los Santos, que resultó herida de gravedad, se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos de la Plaza de la Salud. Y según los doctores que la atienden, está estable dentro de su cuadro clínico. Ramón Peguero, Objetivo 5. Expertos en seguridad vial señalan que los accidentes de tránsito que ocurren en las diferentes calles y avenidas del país es producto de la falta de seguridad vial, a lo que se le suma la imprudencia de algunos conductores que no respetan las leyes de tránsito. Explican que República Dominicana es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Nuestras carreteras, a pesar de los rediseños o de las ampliaciones, no cuentan con los requerimientos mínimos para ser mucho más seguras de lo que hoy son. Le faltan las áreas para detenerte y poder hacer un cambio de neumático o poder chequear un problema en tu vehículo. Entonces la rediseñan, la amplían, pero ignoran esos detalles que pueden hacer las más seguras. E inclusive no hay retorno seguro. Estamos ya en una pandemia. Salió de epidemia a pandemia lo que son las accidentabilidades en la República Dominicana y las muertes por accidentes. Por favor, autoridades, competentes, obras públicas, Intran, Dijeset, Residencia de la República. Estamos perdiendo muchas vidas por cosas muy simples que se pueden mejorar. Piden a las autoridades crear mecanismos que eviten que más personas pierdan la vida en accidentes. Para Objetivo 5, Ramón Peguero. Fueron detenidas 53 personas al intentar viajar a Puerto Rico. A la madrugada de este sábado así lo informó la Armada de la República Dominicana que realizó el operativo conjuntamente con la Guardia Costera de los Estados Unidos radicada en Puerto Rico. En el operativo que se produjo al noreste de Cabo Engaño fue detenida una embarcación de fabricación clandestina con 53 migrantes indocumentados, 41 hombres de los cuales 39 son de nacionalidad dominicana, dos haitianas. Con ellos viajaban 14 mujeres entre estas dos embarazadas. Uno de los viajeros ilegales señalaron que salieron aproximadamente a las 10.30 de la mañana del viernes por Samana. Fue dada de alta médica este sábado la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, y se encuentra en reposo en su residencia luego de ser sometida ayer a una intervención quirúrgica debido a una apendicitis aguda. La vicepresidenta salió del centro médico a las 8 de la mañana de este sábado para continuar su reposo de recuperación en su residencia, desde donde grabó un video difundido a través de las redes sociales agradeciendo a los médicos, toda la ciudadanía, amigos, familiares y personalidades que estuvieron pendientes de su estado de salud. Gracias, de verdad, los amo mucho. Gracias por todo el cariño que me tienen. Es recíproco. Bendiciones. Sus oraciones también hicieron que todo saliera perfecto, en orden divino. Gracias. La operación fue realizada sin novedad por los doctores Luis Betances, Gustavo Rojas y Fernando Contreras en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina Cedimat. Cedeño dijo que dentro de poco volverá a reintegrarse a sus actividades laborales y políticas. El director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 11, Héctor Mojica, anunció que a partir de este sábado 1 de febrero iniciarán oficialmente las operaciones de esa entidad en Barahona. Mojica destacó que luego de meses de entrenamientos al personal, estudios técnicos, recorridos de prueba de las unidades y acondicionamiento de las instalaciones, se pondrán en marcha de manera oficial las rutas de autobuses denominadas María Montez y Casandra Damirón. Las unidades de estos dos corredores serán operadas por mujeres y eso da gran satisfacción. Ambas rutas suman unas 16 unidades en capacidad total de operación. Generan unos 104 puestos de trabajo, dígase conductores, cajeros, mecánicos, supervisores, personal de limpieza y administrativo. Mojica expresó que este transporte es seguro, económico y cómodo, el cual impactará de manera significativa en la mejoría de la gente, ya que entiende que diario se movilizan de 30 a 35 mil personas en Barahona. Junior Trinidad, Objetivo 5. Los trabajos de construcción de la nueva plaza donde operarán los vendedores de pescados de la playa Boca Chica están lentos. Al menos 33 casetas serán construidas, pero a casi cinco años de ser anunciado por el Ministerio de Turismo, todavía no ha sido posible el levantamiento de la primera. En los terrenos solo existe la parte metálica que servirá como techo de esas casetas. Este sábado, una mínima cantidad de hombres encontraban realizando trabajos cerca al lugar donde operará la oficina de Sestúr. Con esta reubicación, las autoridades buscan desarrabalizar la zona. Para Objetivo 5, Elvania Flores. El candidato presidencial por el partido La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó que las impugnaciones hechas por el Partido de la Liberación Dominicana carecen de sentido legal, ya que se hacen luego de vencer el plazo establecido por la Junta Central Electoral. Dijo además que al parecer el partido oficialista detiene temor a los candidatos de la Fuerza del Pueblo porque buscan anularlos antes de las elecciones municipales del próximo 16 de febrero. El ex presidente de la República calificó de inaceptable el orden de la boleta dispuesto por la Junta Central Electoral para las elecciones de febrero y mayo, porque según lo establecido, ese orden era producto de la sumatoria de los resultados de los tres niveles electorales del pasado proceso. Junior Trinidad, Objetivo 5. Las versiones que han surgido a raíz del feminicidio registrado ayer en la calle Proyecto del Sector Mejoramiento Social del Distrito Nacional sobre los motivos que provocaron la tragedia mantienen enfrentados a los familiares de Hualquis Arias, alia Dagny Flow, quien luego de asesinar a golpes con un martillo a su expareja, de Ajaira Pérez, de 29 años, también se quitó la vida. Él todos los días le decía a ella que no lo llamara, que no lo llamara, incluso la bloqueó de todos los lados. Y ella insistía, insistía, insistía. Y ella ahí mismo lo llamó, estaba hablando, ¿qué tú quieres? No, yo quiero hablar contigo. Y él le dijo, no, yo no quiero hablar contigo, por favor, no me llames. Él le decía, ven que me voy a matar si tú no vienes, me voy a matar por ti si tú no vienes. ¿Me entiendes? Que ella nunca se quere yo. Entonces ella debilmente iba a donde la presa iba hacia allá. El padrastro de Yajaira señaló que esta hacía más de dos años que había terminado la relación sentimental que mantuvo con Dani Flow y aclaró que actualmente estaba soltera. Ella no, 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 ella no estaba pendiente a casarse, nada de ella, ella estaba en su trabajo, era totalmente, eso es mucha mentira que están hablando. Se porta malos, asesinatos, feminicidios, tantas mujeres jóvenes y entonces los esposos también se están matando, a veces matan hasta a los hijos, entonces hay que como contrarrestar eso. Los que conocieron a Hualquis, quien era propietario de un colmado, una peluquería y contable, cuyos restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador, señalan que este no era violento. Muy buena persona y su mamá era profesora, lamentablemente, un caso lamentable. En tanto que en medio de desgarradoras escenas de dolor, son velados esta tarde en su casa materna de Armarrosa II en Santo Domingo Este, los restos de la mujer. Con la tragedia quedó un niño huérfano de padre. Para Objetivo 5, Ramón Peguero. La Oficina Nacional de Meteorología informó que las condiciones del tiempo para este domingo se mantienen estables en gran parte del territorio dominicano, debido al reducido contenido de humedad que se mantiene en la atmósfera y a la incidencia de un sistema anticiclónico que ha mantenido desde varios días. La UNAMET indicó que se presentará un incremento paulatino de la humedad y se estaría aportando una vaguada prefrontal, posicionándose cerca de la parte norte del territorio dominicano. En cuanto a las temperaturas, pues se mantendrán ligeramente calurosas todavía por este viento pues del este sureste, especialmente en horas de la tarde y ya un poquito más agradable esas zonas montañosas y de valles del país. Estas condiciones darán lugar a algunos incrementos nubosos en horas de la tarde sobre puntos de la cordillera central, la parte norte y noreste del país. A pesar de los numerosos letreros de No Tire Basura aquí, las calles de varios sectores del municipio Santo Domingo Este permanecen cubiertas de desechos sólidos. Intersecciones, esquinas y aceras de barrios como Los Mamelles, Ensancha Isabelita, Villa Duarte, entre otros, muestran la falta de recogida de los desechos por parte de los camiones recolectores. Hacen un llamado a la alcaldía para que la compañía recolectora envíe los camiones a tiempo y no se produzcan los cúmulos de basura. Para Objetivo 5, Mónica Valdera. Un vuelo con 11 pasajeros de nacionalidad china que tenía previsto arribar en el aeropuerto internacional de las Américas para reabastecer combustible le negaron el permiso de aterrizar ya que tenían intenciones de dejar a uno de los pasajeros. El avión procedente de Islandia con destino a Aruba le fue impedida la autorización de aterrizar por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. La aeronave fue estacionada en el área de aparcamiento aislado y fue enviado un personal del cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria y de aviación civil a fin de ser necesario acordonar dicha aeronave y hacer cumplir la disposición de permanecer a bordo. Luego de ser reabastecida, dicha aeronave salió con destino a Puerto Príncipe, Haití. Junior Trinidad, Objetivo 5. El presidente de la UDC, Luis Acosta Moreta, mejor conocido como El Gallo, realizó un recorrido por la provincia de Atomayor para proclamar los candidatos a cargos municipales que participarán en las próximas elecciones del mes de febrero. El dirigente político expresó que los candidatos a regidores y alcalde que irán a la boleta de la UDC tiene las condiciones para dirigir cualquier ayuntamiento del país, ya que en su mayoría han realizado un trabajo comunitario durante años. Porque entendemos que hay que dar la oportunidad al liderazgo local de que pueda desarrollar el gobierno que anhelamos desde la perspectiva de la UDC. Además de la proclamación de los candidatos a cargos municipales en esta provincia, Luis Acosta Moreta le hizo un llamado a los dominicanos que sepan elegir los alcaldes y regidores, ya que la mayoría de los municipios en la República Dominicana se encuentran en un total abandono. Desde la provincia Atomayor, Argelis Reyes, Objetivo 5.